Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No soy presumido, siempre humilde estoy Mis padres me apoyan siempre, eso tendré consciente Ahora vendo cartuchos y blondes para quemar Poco a poco fue mi método para ganar Mando wax para Tijuana, Rosarito y Miami Esto es solo un poco de mi historia y un poco más de mí Música 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 Gracias por ver el video